¡Muy buenas noches y bienvenidos al Torero, Torero! Hoy tenemos que hacerles otra advertencia. Sí, queríamos hablarles de las tonterías que se dicen en este programa. Claro, porque ustedes habrán observado que en este programa se dicen muchas tonterías. Y que no solamente las decimos nosotros las tonterías, porque hay invitados que vienen y también... Incluso a veces las tonterías las dicen los personajes que vienen al programa. Y ustedes, ¿por qué no les dejamos abrir boca? Que si no, ¿de qué? Nosotros solo nos responsabilizamos de las tonterías que digamos nosotros, que diga La Trinca. O sea, que a partir de este momento la dirección del programa... ¿Eh? Saluda. ...no se responsabiliza de las opiniones que se viertan en él. Excepto que estas opiniones sean vertidas por los componentes del grupo cómico-musical La Trinca. Un momento. Que esto es muy serio. Ya lo he dicho. Yo también tengo que hacer una advertencia. Claro. Verán ustedes, yo solo me responsabilizo de las cosas que digo yo. Porque es que a veces ellos dicen cosas que vamos, que yo no las firmaría. Ah, un momento, un momento. Un momento, yo también tengo que decir algo si nos ponemos en este plan. Yo solo me responsabilizo de los gags que diga yo. Por ejemplo, yo hago una tontería. No, pues yo la asumo. Normalmente no suelo hacer, pero... Que hago una tontería, una cosa mala, un gag malo. Lo asumo. Pero lo otro, lo que haga La Trinca... Ah, no, yo no. Yo no. ¿De qué? En este plan, yo no me responsabilizo para nada de lo que digan estos. Solo me responsabilizo de lo que diga yo. Por ejemplo, cuando hago aquello de... Tariro, tariro, no me responsabilizo. Porque no me gusta. ¿Ah? ¿Cómo que no? No me gusta que el programa se llame tariro, tariro. Yo cada día decir... Tariro, tariro. Pues no quiero. No me responsabilizo. No discutamos aquí delante, si acaso. A ver... Ustedes perdonen. Estas advertencias las decíamos porque a veces se nos cuela en el programa cada personaje que... Claro. Que ya era. Yo, por ejemplo, solo me responsabilizaría pues si viniera el rey en el programa. Entonces, pues mira, dices, vale, ¿no? Pero si no... Es que el rey no quiere venir, entonces pues yo no nos ponemos responsabilizando. Pues mira, sintonía. ¡Gracias! 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 ¿Saben quién está hoy con nosotros? ¿Saben quién nos acompaña? ¡Gracias! 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 ¡Pedro Ruiz! Oye, que estoy llegando ya. Lo que pasa es que cuando he salido de Madrid me ha dicho el piloto que si quería viajar en cabina... Y mira, ahora no sé cuándo voy a aterrizar ni cómo. No, no, pero ya voy, ¿eh? Palabra. Dice que está al caer. ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué viaje tú! ¡Qué viaje! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Qué viaje! ¿Has visto el nuevo Jumbo de Iberia? Pedro, antes que nada, bienvenido al Tarirotariru. Oye, gracias, pero me habéis traído de una forma muy rara. Cabina, has viajado en cabina, ¿qué más quieras? Sí, pero sin la pilota. Pero ¿me vais a dejar que haga una llamada telefónica? Porque si no, es que, ¿sabéis qué pasa? Yo he venido al programa, aparte de porque vengo a despedirme de unos amigos, porque como no van los teléfonos ninguno en España, ya lo saben ustedes, que voy a decirles que ustedes no sufran, si no puedo telefonear a una gente, ¿puedo llamar, no? Sí, sí, por favor. No, 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 pero bueno, venga. Te tengo que llamar a Borrell. ¿Ah, Borrell? Ah, dale recuerdos nuestros, muy amigo mío. Espera, espera. Sí, espera. ¿Es este en casa? Le habla el recaudador automático de José Borrell. He salido a cenar con los Albertos para expropiar Banesto. Tiene 30 segundos para hacer su declaración. Cualquier cosa que quede grabada será usada en su contra. Hable después de la señal. Esta llamada, como todas, la paga usted. Pepe, Pepe, soy tu Pedro. Pepe, yo ya sé que eres muy inteligente y acabo de hacer un disco que si escuchas bien la primera canción y el último poema, entenderás por qué no te he tenido miedo nunca. Pero algún día seremos amigos. Ah, y también los reyes te han dejado en casa, que te lo voy a mandar, unos calzoncillos preciosos, que te los envío, que los he comprado en la tienda donde compra la ropa Pilar Miró, ¿sabes? Que os hacen rebaja a vosotros. Y bueno, te los mando con un mensajero, pero ten cuidado, no los laves nunca con agua, porque entonces se encogerán y no te cabrá el IVA dentro, ¿entiendes? O sea que, mensajero, ¿podés llamar a un mensajero? Adiós Pepe, besos, tú Pedro. Adiós, mensajero, por favor. ¿Mensajero? ¿Mensajero? A ver, esto, inmediatamente la dirección que te va a hacer. Señor Borrell, los calzoncillos que no le encuajan por el camino, ¿eh? Por favor. Vaya por la derecha, ¿eh? Vaya por la derecha. Oye una cosa, Pedro, tú que te metes siempre con los políticos, ¿qué es un político para ti? Es un político, es un niño que desde el colegio nos quiso convencer de que lo habíamos elegido para que nos organizara la vida. ¿Y tú qué eres? ¿Un bufón, un artista, un actor, un cantante, un showman, un cantamañanas? ¿Tú qué eres? A ver. Yo soy tu hijo. ¡Pá! ¡Pedrino! ¡Papá! Oye, Pedro, tú... Yo soy un niño de 41 años que no se va a rendir nunca, o como decía en América, un piel roja. Que nunca marchará en fila india. ¡Vaya! ¡Pero! Oye, ¿tú eres tan valiente porque tienes las espaldas cubiertas? No. Yo soy valiente porque tengo el culo limpio, que es diferente. ¿Qué es lo que está hoy en día? Es que para tener la boca grande hay que tener el culo limpio, ¿eh? Hay gente que habla fuerte pero no se deja mirar detrás, ¿eh? Cuidado. Tú pasas de todo, ¿no? Tú pasas de... bueno, de todo, ¿no? Del rey, del papa, de... No, no, no. Fíjate si respeto al rey y al papa, que los respeto tanto como a mí, como personas. Ahora, trabajamos en cosas diferentes. O sea, como reyes y como papas, no. Trabajamos en cosas distintas. Nada más. Eso es todo. Oye, ¿te molestas y te insultamos un poco? No, sí, va, va. Va, 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 que me estimula, venga, va. Están entrando... Yo te llamaría... Ligón. Bueno, esto no es un insulto, esto es... Esto es envidia. Sí. Pues va, chulo. Chulo, sí. Es que a veces hay que ser chulo para que no te chulen, ¿eh? Ah, va, va, va. Cara dura, tarambana. ¿Cómo tarambana? Tarambana. ¿Tarambana con qué rima? Tarambana. Tarambana con la mira toda la mañana. Por eso el culo limpio. ¿Cómo tarambana? Polifacético. Eso. ¿Ves cómo yo sabía que ser polifacético en España es un insulto? ¿Te das cuenta? Sí. Es verdad. Tienes muchas caras, polifacético. No, poli, faz y ético. Como el presidente del gobierno, ético. ¡Ético! Yo pensaba que era... Bético. No, alfabético. No sé qué más se me ocurre. ¡Ético! Oye, anarquista de salón. No, no, hay alguien que me llamó en el Estado, Acrata de Lujo. Pero fíjate, me llama Acrata de Lujo, un tío que tienen que trabajar 5.000 familias para pagar su sueldo con sus impuestos. Y yo doy de comer a 14 familias. ¿Quién es el Acrata aquí? Yo. Pero el lujo es él, ¿no? O sea, si no, no es así. Es un lujo tenerte en este programa, ¿eh? Gracias. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, que es una cosa que ahora tengo aquí. ¿Habrá muchas flores en tu tumba? Sí. ¿Tú crees que habrá muchas flores en tu tumba? Con que me devuelvan el 15% de las fotos y las flores que he mandado, tendré la tumba llena de flores. Además, ¿sabes qué quiero que ponga en la tumba? A ver, a ver. Quiero que ponga... Una piedra, ¿no? Poeta. Quiso ser bueno. Prohibido fijar carteles. Y como Groucho Marx, perdone que no me levante, ¿eh? No, no. Se levantaría mucho. Sí, no, vale. Oye, y ahora cantas. Dicho, pues, ha sacado un disco, ¿no? Lo he visto antes que se lo mandaba. Lo he mandado al chico este tan sensible. Mira, voy a tener un detalle y traer cuatro, por lo menos. Pero, 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 pero cantas y te vas a América, que si tienes miedo de cantarlo aquí, ¿o qué? No, es que en América nos añoran a nosotros y voy a dar una vuelta por allí, me lo voy a montar bien. ¿Como Julio Hueses o qué? No, no, espero no tener tan mala suerte, ¿eh? Cuidado, que está muy solo, ¿eh? Cuidado, no. Está solo, pobre sí. Mira, vente para allá que... Te vamos a hacer una entrevistita. Venga, vamos, pues, vamos. Nosotros queremos ir a América también. Nos cuentas cómo se hace. Sí, nos podías contar cómo lo hace. Vosotros pagáis el billete y entonces yo, que voy con vosotros... Vaya, por Dios. ¿Qué pasa? Dice que a las 12 de hoy empieza una huelga general de pilotos de aviación y auxiliares de vuelo. ¿Y qué? Que son las 12 en punto. Sí, pero no creo que un pendevuelo... ¡Vamos! Pero, oiga, pero ¿quién está pilotando? ¡Adiós! 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 Es acompañamiento para el postre. No, señor. Esto es para limpiar el suelo. ¡Burra! ¡Que es para el postre! ¡Y J.T. dijo que es espuma limpiadora para el suelo! ¡Oh, oh, oh! ¡No discutan más! Supercrim 2 en 1 es para el postre y también para el suelo. ¡Qué gran idea! ¡Qué gran idea! Sí, porque Supercrim 2 en 1 contiene principios activos y cremosos que, al mismo tiempo que saben a gloria, matan todos los gérmenes conocidos y por conocer. ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Está delicioso! ¡Ay! ¡Cómo lo siento, querida, con lo limpio que estaba el suelo! No, no, no te preocupes, querido. Con Supercrim 2 en 1 basta con pasar un trapo para conseguir un brillo luminoso. Come y limpia, come y limpia Supercrim. 2 en 1, 2 en 1, Supercrim. ¡Ay, qué horro que intenta! No sé, digo yo, esta entrevista tendría que ser un poco así original, ¿no? Una cosa... Claro. La gente ve a la trinca con Pedro Ruiz y piensa, eso tiene que tener morbo, ¿no? Tiene que tener ideas nuevas, claro, no sé. Hay gente que piensa, sí. Sí, sí. Pero claro, lo de las tías de bandera está muy visto. Que si la obregón, que si la baitear, eh, que sí. Y además igual resulta que son rollos patateros y que no te comes un kiki, tú. ¿Cómo te va esto de las mujeres y esas cosas? ¿Cómo lo llevas? Mira, yo siempre he procurado que las mujeres se lo montan ellas. Sí. Entonces yo me dejo. Entonces tengo un poco de tacto y luego hago ver que me dejan todas. Y todas contentas. ¿Entiendes? O sea, porque tú no has preguntado, eh. Tú me estabas envidiando, eh. No, sí, en el fondo sí. Porque yo también tengo un poco de tacto, pero no me salen esas cosas que te salen a ti. A ver si me entienden. Habrá de cambiar el volumen de la presión. No sé. A ver, esto pasamos del tacto, comprendido. Sí, sí, exacto. No penetramos en el asunto de la... Os equivocaréis de carretera, no sé, eh. Sí. Oye, otro tema súper trillado que mejor no tocarlo porque es que no sería original, es lo tuyo con Hacienda, ¿no? ¿Hay alguna cosa que no hayas dicho mil veces sobre el tema? O... Bueno, a estas alturas de la película yo creo ya que el único que tiene papel es el juez. Ya los demás no hablamos, el juez tiene que hablar. Ya, pero vamos a invitarlo al programa que no... Sí, podéis invitarlo, es simpático. Sí, pero dirá que está subiúdice y no dirá nada. No, y que esté subtrinca, porque no va a ser, que venga. Lo que pasa que es una cosa de la que haré un epílogo en su día, en su momento ahora un simpático epílogo. Y hace tiempo aprendí aquello de que el que ríe último ríe mejor. Lo que pasa que yo también me río por el camino. Entonces, pues esto a veces molesta. Sí, pero no quedaría, ¿no? No, habría que hacer algo original. Me parece que he leído algo de que en Estados Unidos hacen una entrevista que cuelgan al invitado por los pies. Ah, esto estaría bien. Sí, esto sería original, ¿verdad? El invitado colgado por los pies, ¿verdad? Yo creo que es lo que necesitamos. ¿Te has sentido colgado en tu vida alguna vez? No, 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 la verdad es que algún amigo me ha dejado tirado, pero es que enseguida he encontrado la ruta otra vez. Oye, me parece que ya tengo yo la entrevista original, pero la tengo, ¿eh? Fíjate. He entrevistado al desnudo, pero al desnudo aquello en pelota picada, ¿comprendes? Debe estar, ¿eh? ¿Qué te parece? Es una cosa... Porque así, sin nada, sin nada... Yo no tengo inconveniente, ¿eh? Yo no tengo inconveniente. Bueno, ¿tienes hora? Sí. Perdóname, pero es que tengo que llamar por teléfono, perdóname. Ah, va bien. ¿Qué os he dicho? Como no van los teléfonos ninguno, pues... Como los de televisión en principio van. Bueno, aquí porque es un sitio oficial. Los de las casas, ninguno. ¿A quién llamas? Llamo a Suárez. ¿Sabes el número de memoria? Sí, él sabe, sí. Oye, dile que si quieres venir al programa. Sí. ¿Adolfo? Me habla el chuleador automático de Adolfo Suárez. Otoñal muy cariñoso, cien de busto, lengua procaz, mentón prominente y futuro presidente. Servicio en hotel, domicilio y Moncloa. Se admiten tarjetas. Deje su mensaje al terminar el orgasmo. Adolfo, que me he encontrado con Rodríguez Sagún pidiendo votos por la calle, por la boquería, ¿eh? Y me ha dicho que te diga la clave para esta semana, que es en la puerta de tu casa un tejo ayer yo perdí. Nadie con el tejo daba y yo con el tejo di. ¿Eh? Adolfo, que te prepares por si hay erecciones adelantadas, ¿eh? Que estés en forma. Dios, Adolfo, Dios, Dios. Que vendrá el programa también, ¿eh? Yo creo que vendrá. Sí, sí, sí. El tono de voto del contestador denotaba que tiene cascabeles en la garganta. Está a punto. Si hay erecciones anticipadas, esto es lo que en catalán decimos la trempera matinera, ¿no? Sí. Que arriba, pero no es verdadera, ¿eh? Tiene un gas cierto. Es trempera de pijera, que os digo. Sí, sí. Oye, de todas maneras, la entrevista no sale, ¿verdad? No, yo la haría un poco más subvertida. O sea, en lugar, por ejemplo, una entrevista violenta, que en lugar de dar la cara a la cámara, pues dieras el cogote. Casi que en lugar de un mensaje fuera un masaje. Sí, pero yo no le doy la espalda a la cámara contigo detrás. No. Soy de fiar. Pero esto está bien, porque hay invitados que a la que te descuidas, pues ya, te sueltan cosas interesantes. Y esto es una birria, ¿no? Sí, esto no puede ser. ¿Había una sentada? ¿Qué hora tienes tú? Es que tengo que llamar. Perdóname. Hay cinco y hay cinco. Es que como desde casa el teléfono no va nunca, como le debe pasar a cualquiera que nos esté viendo ahora, tengo que llamar desde aquí porque me voy a despedir de gente. Bueno, si no te van, pues funciona esto. No te preocupes. ¿Quién llamas ahora? Llama a Fraga. Fraga. Está esperando en casa. Es que no le digas que tú. Aquí yo le ordeno que deje su mensaje inmediatamente. No puedo perder más tiempo. Estoy en casa de Antonito Hernández Mancha, alias La Mosca, porque ahora en AP ya tenemos La Mosca detrás de la oveja. Ahora voy a ir la orden. ¡Ar! Manolo. 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 Un hombre diciendo, de feco luego existo. Por ahí, por ahí. Dijo el filósofo aquel, solo sé que no sé nada, y le preguntó a otro, ¿y cómo lo sabes? ¿Qué resulta más fácil decir, mentiras o tonterías? Es lo mismo. Lo que pasa es que depende de quién las diga. Cuando uno de la calle normal dice una tontería, dicen que ha dicho una chorrada. Si le dice un ministro, es un desliz. ¿Sabes? O sea, el ministro te llama hijo de no sé qué, y eso no es grave. Ahora tú le llamas hijo de no sé qué al ministro, bueno, y el poco pelo que te queda se te va. A mí... Esto es una mentira. No, esto es una tontería. Es un desliz. Perdóname, pero es que tengo que llamar otra vez. Bueno, oye, es muy pesado, ¿no? Pero, ¿aquí vienes a usar el teléfono o a hacer una entrevista? Algunos cobran las conferencias aquí. Por una vez que pague el estado a cobro revertido, ¿no? Pues nos pasan la factura a final de mes, nos descuentan las llamadas. ¿A quién llamas? Alfonso Guerra. Si es Alfonso Guerra la gente dice, uy, 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 uy. Oye, dile que venga al programa también. Este vino al programa y lo arrasa. Este es el respondón automático de mis Teguer. Y por si no eres el partido, ¡tú es muerto! ¡Tú es muerto! ¡Hijo de... hijo de... hijo de... hijo de... hijo de... hijo de... Alfonso, hombre, tranquilízate, macho. Hombre, ponte tranquilo. Un país como este no puede estar en paz contigo si el presidente recibe todo el día consejos de guerra. Hombre, ten cuidado. No, hombre, no. Bueno, a mí no se me ocurre nada, ¿eh? Sí. ¿Nos pagarán igual? Yo creo que sí, ¿no? Ah, bueno, pues entonces nos vamos. Pues nos vamos, venga. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Hoy es todo nuevo y otra vez. El mundo inicia su partida y a mí me toca no perder. Hoy aún es posible cualquier cosa, hoy es lo que tengo y lo que sé No veo espinas en la rosa y siento cerca a una mujer Hoy y solo hoy es mi fortuna y lo que siento Y puede ser cualquier momento el que me haga más feliz Hoy y solo hoy es el futuro y el pasado Porque el mañana aún no ha llegado y ayer se ha terminado ayer Hoy y solo hoy está en mis manos el milagro Estar conmigo y voy a usarlo porque la vida es solo hoy Hoy no se me escapa ni un segundo Hoy te veo a ti, no miro atrás Mi corazón se siente a gusto y se ha olvidado de llorar Hoy y solo hoy es mi fortuna y lo que siento Y puede ser cualquier momento el que me haga más feliz Hoy y solo hoy es el futuro y el pasado Porque el mañana aún no ha llegado y ayer se ha terminado ayer Hoy y solo hoy está en mis manos el milagro Hoy y solo hoy está en mis manos el milagro Hoy y solo hoy es mi fortuna y lo que siento Y puede ser cualquier momento el que me haga más feliz Hoy y solo hoy es el futuro y lo que me haga más feliz Hoy y solo hoy es el futuro y el pasado Porque el mañana aún no ha llegado y ayer se ha terminado ayer Hoy y solo hoy está en mis manos el milagro Estar conmigo y voy a usarlo Chicos, que tengo las cifras de esta semana Y resulta que la audiencia del programa está bajando en picado ¿El qué? Que estamos bajando en audiencia ¿Qué? ¿Cómo dices? Que estamos bajando en audiencia ¿Podrías decirlo un poco más alto? ¿Qué dices? ¡Que estamos bajando en audiencia! Es que perdona, pero es que estoy bajando de audiencia Y no oigo nada últimamente Dios, déjate ¿Qué les dirás? ¿El qué? El descubrimiento de la aviación Hola 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 ¿Qué hacéis, cavernícolas? Hemos inventado la aviación Mira que sois toxícolas Mira 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 No No, 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 no 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 Ahí No Bien Bien ¿Fumadores o no fumadores? Ah, fumadores Sí, ¿roncadores o no roncadores? ¿Cómo dice? ¿Usted ronca cuando duerme? Sí, un poco Bien, entonces roncadores ¿Homosexual o heterosexual? Heterosexual, por supuesto Por supuesto Bien Entonces, ¿usted agrede sexualmente a las azafatas con la mayor desfachatez o no agrede sexualmente a las azafatas con la mayor desfachatez? Agredo sexualmente a las azafatas con la mayor desfachatez Ah, chillando histéricamente presa del pánico al primer bache o no chillando histéricamente presa del pánico al primer bache Chillando histéricamente presa del pánico al primer bache Muy bien. ¿Tirándose pedos ruidosamente o no tirándose pedos ruidosamente? Tirándose pedos ruidosamente. Bien. Vamos a ver. Tenemos, tenemos, tenemos fumadores, roncadores, heterosexuales agresivos, chilladores histéricos y ruidosos tiradores de pedos. Bien. Lo siento muchísimo, señor, pero esa sección está completa. No puede ser, señorita. Si lo reservé hace dos días y me confirmaron la plaza. Lo veo, pero debe haber un error, caballero. Puede comprobarlo usted mismo, ¿eh? Pues sí, señorita, claro que lo compruebo usted mismo. En toda la historia sin discusión no hay un nuevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión no hay un nuevo más famoso que el de Colón. Se hizo amigo de la reina por medios muy singulares, haciéndole con un huevo unos juegos malabares. Y le dijo a Isabelita, a ver si me dais un barco, que quiero echar un vistazo al otro lado del charco. La reina se convenció, no se sabe cómo fue, si no fue por lo del huevo, vete tú a saber por qué. Y embarcó con los pinzones, que eran unos marineros, y estuvieron en remojo más de tres meses enteros. Y cuando todos decían, Colón, que te den morcina, escucharon un calipso y ya estamos en las antillas. Y feliz de estar en tierra, de sol, suelo y colunción, como hace el Papa de Roma cuando sale de excursión. Y volvieron para España, y aquí se termina el cuento, que empezó como una coña y acabó en descubrimiento. Y se trajo de recuerdo, para la reina y el rey, cuatro indios con maracas que cantaban. Si bonellas y gracias a Colón, hay tiendas de ultramarinos, tabaco, patatas, pulatas, y psiquiatras argentinos. Y los de la madre patria, y los trescientos millones, corridos, guarachas, pachangas y otros ritmos sabrosones. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. ¡Tanino, Tanino! ¡Tanino, Tanino! ¡Tanino! ¿Qué? ¿Cómo lo ves? A mí no me quedan tan bien como a ti, ¿no? No sé, tío, es que con esas cosas ahí delante, pfff, no sé, te mata el efecto. ¿Qué? ¡Guau, tío! Te quedan de booty. He tardado mucho, ¿verdad? Lo siento. Yo sé que soy muy lenta, pero necesito mi tiempo. ¿Estás enfadado? ¡Pues por qué no hablas! ¡Que una sea lenta, Ale! De verdad. Se estará usted preguntando por qué voy disfrazado de loro, ¿no es cierto? Pues bien, muy sencillo, porque nadie me escucha. Mi madre de pequeño, cuando yo me ponía a llorar, ya no me escuchaba. Mis profesores en la escuela nunca me escucharon. Mis amigos no me escuchan. Mis compañeros de trabajo no me escuchan. Me he declarado a más de veinte mujeres y ninguna ha contestado ni sí ni no simplemente porque no me escuchaban. Por mucho que hable, nadie me presta la más mínima atención. Pues bien, ahora me escucharán. Ya lo creo que me escucharán. Viajaré esta noche a la costa, me subiré lo alto de un acancilado y mañana cuando salga el sol, disfrazado de loro, como voy ahora, gritaré, ¡Adiós, mundo estúpido! Y me arrojaré el vacío. Y entonces me escucharán. ¡Vaya! Si me escucharán. Por favor, deme un billete a la costa. ¡Adiós! Fíjate tú cómo llega a ser el público en estas cuestiones de la risa. Y vaya oficio nuestro, ¿no?, dedicarnos a hacer reír. Y en un país en el que siempre se ríen de lo mismo. Sí, de imbecilidades. Es que siempre pasa lo mismo que quieres, de qué se van a reír, pues de lo mismo. Y se ríen de salvajadas, ¿no? Porque somos tan bestias que en este país que alguien le pongan los cuernos, por ejemplo, todavía de risa, ¿no? No sé, quizás sean recuerdos del tricornio de antes o de antes, ¿eh? Pero el tricornio no daba risa, el tricornio daba un poco de miedo. Pero era brillante. Era una risa nerviosa. Y cagarrina casi daba, ¿no? ¿Sabes con qué disfrutan tan bien como locos? ¿Con? Con el batacazo callejero. Bueno, hombre, lógico. Ten en cuenta que... La piel de plata no te pegas, te caes. Pues lógico, hombre. Este es un país que se ha hecho golpe a golpe. Pero es que se desternilla, ¿no? La verdad. Yo estoy seguro ahora... Mira, pero lo juraría, ¿eh? Yo te doy estas tijeras a ti, ¿verdad? Tú le cortas la corbata a José María y seguro que se ríen. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo tampoco lo veo claro. Si le corto otra cosa, su novia se cabrea. No, sí, espera. Entonces lloran, ¿eh? Pero cortasela, cortasela. No, no, no. Tú mira a la gente. La gente nos mira y no vamos a decir nada gracioso. Pero yo te voy a cortar la corbata por un sitio pequeño. Aquí. Hombre, tan arriba no te lo tienes, ¿no? Grande descuertos. Oye, espera, 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 que esto no es una estijera, tío. Y un poco de camisa también. Pues si tiene gracia, ¿eh? Mira, mira. Está muro, ¿eh? Pues, ¿tú lo encuentras gracioso? Yo no, pero se han reído. Son como niños. Pues yo ahora me levanto, ¿ves? Y se me caen los pantalones, pongamos por el caso, ¿eh? No, pero oye. Y se ríen. Pero se ríen del contenido, bueno. Pues será eso. Oye, yo, yo. Pero, ¿qué es? Que los pantalones simbolizan la caída del antiguo régimen. Del imperio romano. Y esto que simboliza, esto del instinto de castración o algo así. ¿Sabes cómo se van a reír visto el panorama? Mira. Machácame las gafas. ¿Te la machaco? Eso. Verás cómo se ríen como niños. Yo también. Oye. Las gafas han aguantado, ¿eh? Ya, de momento. Hala, úsalas. Venga. No nos ha dicho muchas gracias todos los gafas, ¿verdad? A ver cómo lo ha hecho el futuro ahora. ¿Qué tal? No, yo lo veo mejor que antes. Sí, es que no. Fíjate. Está guapísimo, ¿eh? Sin cristales y sin corbata ha ganado. Pero esto es sadismo, creo yo. Sí. Fíjate que tengo unas de recambio y todo. Pues mira. Yo ahora cojo un vaso de agua y se lo proyecto, o sea, se lo tiro a Tony. Y verás cómo se ríen. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se hace aguas? Pero esto del amor es muy curioso porque fíjense ahora. Yo, en lugar de un vaso de agua, le voy a tirar un cubo de agua. Y seguro que las risas son directamente proporcionables al volumen de agua que le voy a... Claro, porque los demás no se mojan. ¿Ven? ¿Ah? ¿Esto? ¿Funciona? Es que... Fíjate que... Es apoteósico. ¡Qué chorradas hemos hecho y se ríen de chorradas! Pero entonces, ¿por qué estamos tanto rato aquí pensando que yo qué chiste que esto no sé? ¿Por qué no los matamos a ellos directamente? Entonces no se reirían, creo yo. No lo sé, ya no tendrían tiempo. Claro. ¿Sabes lo que les encanta? Por ejemplo, que te rompa un brazo. ¿A mí? Sí. Fíjate, tú fíjate. Un momento, ¿eh? Oye, a lo mejor no hace falta tanto para hacer reír a la gente. Sí, 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 verás, verás. Sí, sí, es que se van... Verás, se van... Verás, se van a montar. Va a ser el cágense. ¡Marica! Oye. Se han reído. Ha gustado, ¿sí? Pero yo me he quedado con el país, como el país sin derecha. ¿Qué pasa? Oye, por cierto, ¿tienes hora? Menos cinco, menos cinco. No, mira, mira. Tengo que hacer una llamada. Ahora que veo un brazo de gitano, me acuerdo que tengo que llamar al presidente. Ah. Y ahora, ¿cómo coño marco? A ver, yo... Márcale tú, márcale tú. Mira que llamaba al presidente el gobierno con un teléfono que tiene forma de consolador. Como está triste el hombre. ¿Le habla? El contestador obsoleto de Felipe González, marque. Marque otra vez, porque ahora no puedo ponerme. Estoy haciendo un enorme esfuerzo por sacar adelante esto después del 14D. 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 Y se va a seguir bailando al son que yo toque. Oye. Felipe, que me marcho un rato fuera y voy a explicar en América lo bien que lo haces aquí para que te reciban bien por allí cuando vayas, ¿sabes? Una cosa. El programa gusta en la Moncloa. Ah, ¿sabes? Se oían voces de fondo y oía que todo el mundo decía allí, trinca, 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 trinca. ¡Toma me gusta! ¡Toma me gusta! A veces las verdades hacen gracia también, sí. Yo lo que... No sé, siempre he sido extraño, pero ves, por ejemplo, una cosa que no falla nunca. Tú vas de travesti, cantas y... ¡Chas! ¿Ves? A ver, a ver, porque un hombre vestido de mujer da risa y una mujer vestida de hombre, ¿no? ¿Te atreves porque solo tengo un brazo para tocarte ahora? Pues mira, las mujeres no dan risa vestidas de hombres porque como siempre llaman los pantalones en casa lo sabe todo el mundo. Claro. Es lo mismo, ¿no? Yo lo que no entiendo es lo de Ganata. Es como una fijación. Mira, hace 50 años o 100 que lo hacen y todavía siguen... Yo creo que Ganata hoy en día ya no da risa, ¿eh? ¿Que no da risa? Mira, tíraselo, verás tú. Yo creo que Ganata ya no da risa porque... ¡Con una mano! ¡Con una mano! Pues funciona. Pues sí que te risa, ¿eh? ¿Verdad? Oye, yo me la puedo quitar menos que tú. Es que son poco de cuestión. ¡Momento! ¡Momento! Señor, te tengo que hacer una llamada más. Ah, con la nariz más ancho. Voy a dejar el teléfono hecho una mierda, ¿verdad? ¿Quién vas a llamar? A Solana, al presidente de la Telefónica. Ah, a ver. ¿Sabes que un mono con un plátano, eh? ¡Uh, uh, uh! Le habla el contestador automático digital de Luis Solana. Telefónica, siempre a su servicio, ha invertido 20.000 millones en mejorar los... ¡Eeeeh! 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 Van cayendo mansamente las hojas con su alma siena y en las ramblas colorean las pisadas de la gente. ¡Eeeeh! 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 Son como niños, ¿no crees? ¡Ay sí, qué desagradable, ¿verdad? Discutiendo todo el rato, insultándose los unos a los otros. Son unos imbéciles. Especialmente el del peluquín. Pues, a mí no me ha parecido que usara peluca. ¿Llevaba peluca, como tú? ¿Que yo llevo peluca? Mira, todo natural. ¿Y anda que el otro, el de la nariz grande, no tenía la nariz grande? ¡Sí, señor, que tenía la nariz grande! ¡Tan grande como la tuya! ¡Yo no tengo la nariz grande! ¡Sí, señor, tú eres un narizotas y cuando eras pequeñito ya te asomaba la nariz por encima de la cuna! ¡Calla, calvorota! ¡Narizota! 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 Pensándolo bien, tú no tienes la nariz grande y tú no usas peluca. Ah, bueno. Pero tú sigues teniendo el pito pequeño. ¡Ahhh! ¡Vevamos el ron! ¡El ron! ¡El ron! ¡Vevamos el ron! ¡El ron! ¡El ron! ¡El ron! ¡Vevamos el ron! ¡El ron! ¡El ron! ¡El ron! Siempre cantando las mismas canciones chorras, los piratas es muy aburrida la vida de pirata, francamente tengo que decírtelo. Nadie sabe otra. ¿Sabes alguna, cantante? ¿Qué? Desde Santurcia a Bilbao, vengo a por toda orilla, con la falda remancada, luciendo la pantorrilla. Oh, oh, oh. Con diez cañones por panda. Tiento en popa drogadaba. No cortar más si no juegas. No. Dios perdono del cantí de... A él pirata que llaman que por su laburo al temido... ¡Vanur, burro! ¿Qué ha sido eso? Una explosión. ¡La muñeca hinchable! Garbio, ¿qué has hecho? La varonesa Tinsen. ¿Pero qué has hecho, desgraciado? Se le debe haber ido la mano. ¡Matilde! No, no, no vuelve en sí. No vuelve en sí. ¿Lo pasamos por la quilla o el castigo más terrible? ¿Cuál es? ¡El cantante! ¡No, no, no, no! ¡El cantante no! ¡El cantante! ¡El cantante! ¡El cantante! ¡Que no farte de nada! ¡Subamos langostino al barco! ¡Vámonos a América como Dios manda! Más vale que eso sobre, que no, que eso farte. Un momento, un momento. Que antes de marcharme tengo que hacer la última llamada telefónica. Un teléfono. A ver. Tengo que llamar al rey para decirme que me marcho. Un momento. Aquí hay uno público. Por favor, solemnidad. ¿Está el rey? Sí. ¿Se puede poner, por favor? Está puesto. ¿De verdad? Realmente. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahí no hay contestador automático? Porque aquí no se contesta nunca por contestar. Primero, se reflexiona. No, majestad, yo llamaba porque voy a América a hacer unos recaos y por si querían alguna cosa de allí que yo pudiera hacer algún... Nada, nada. Que te echaremos de menos. ¿Quién es? La reina. Y yo. A ver si son estos los únicos que están en su sitio. ¿Qué son los únicos que contestan? Ella, que empieza el suplicio. Vamos a cantar por lo grande. No. Ahora que nos vamos. Déjalo. Ahora que sí. Adentro, la canción de despedida. ¡Venga, ya! Tengo una copla morena, hecha de risa, de risa y de son. Con ella me voy marchando del guerra y su batallón. Adiós, mi España graciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y preciosa, como una rosa de abril. ¡Ay! 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 Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. ¡Eh! Y tengo más carabela que Felipe con su azor, que lejos de baje ando, por Moria Pilar miró, Narciso Serra y su piano, y el sober que los parió. ¡Ay! Como una rosa pancilla, perfuma nuestra razón, la gente no merecía. Arrogancia y corrupción, y al daros mi despedida, ¿a qué os dejo esta oración? España, tierra querida, de los capullos, ya no se fía. ¡Ay! 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 Deben haber sacado. ¿Qué familia? Esa, esa que está en el sofá. Esa tan rara? Sí. Vete a saber.